¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Pina. Y yo soy Omar. Y estamos aquí en Todos Ganan Jugando. Estamos en la juguetería Hamlet. La juguetería más increíble y más mágica de todo el mundo. Así es. Y estamos listos para empezar este programa que será increíble. ¡Comenzamos! Llegó el momento de jugar, divertirse y aprender en familia. Esto es... ¡Todos Ganan Jugando! ¡Comenzamos! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos listos para jugar otro concurso. Y hoy vamos a jugar con uno de los juguetes tradicionales de la juguetería Hamlet. Y es este que está aquí. ¿Ustedes lo conocen? ¡Yo sí! ¿Sí? Bueno, les voy a explicar rápidamente de qué trata. Estamos viendo estas figuras que están aquí abajo. Y cada una de ellas embona en la cajita que tenemos allá. Cada uno de ustedes va a tener 30 segundos para acomodarlas ahí adentro. Quien acomode más piezas dentro del cubo va a ganar. ¿Están listos? ¡Sí! Ellos son nuestros participantes del día de hoy. Y vamos a empezar con Majo. Ok. ¿Tenemos el tiempo listos? Yo te digo, Majo. En 3, 2... ¡Ahora! ¡Comienza, Majo! Muy bien. Lleva todas las piezas. Las más que puedas. En cuanto entras, regresas por la siguiente. Eso es. Muy bien. Majo lo está haciendo súper bien. ¡Eso es! Muy bien. Y entra otra pieza. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... ¡Ni una pieza más! ¡Cinco piezas! Majo, quédate de este lado hasta ahorita. Estás en primer lugar porque has metido cinco piezas. ¿De acuerdo? Ahora vamos con Santiago. Santiago, acomódate frente a las piezas. Eso es. ¿Estás listo? Sí. Muy bien. Entonces, ¡corre tiempo! ¡Eso es! Y entra la primera. Tienes que regresar por la pieza. Muy bien. Sigue buscando dónde entrará. Esa pieza no entraba por ahí, así que queda descontada. ¡Vamos! Recuerden, tiene que entrar en el mismo color y figuras. Si entra en otra, no cuenta. Y... ¡alto el tiempo! ¡Hasta ahí! Ok. ¡Fuerte el aplauso para Santiago! Muy bien. Vamos a ver cuántas hizo Santiago. Son cuatro porque una de ellas no contó porque la metió por otro orificio. Pero entonces, tres piezas. Fuerte el aplauso, Santiago. Vas a pasar con Max el León para que te dé una rica paleta de nuestros amigos de Holanda. Ok. ¿Quién es nuestro siguiente participante? Paola, ¿estás lista para dejar tu dulce y jugar con nosotros? ¿Sí? Muy bien. ¿Estás lista? ¡Corre tiempo! De una en una. Tienes que regresar. Eso es. Muy bien. ¿Dónde entre? Eso es. Ok, Paola. Busca la figura o el color. Recuerda que la parte de abajo, si no mueven el cubo, es más fácil. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, ¡tiempo! Fuerte el aplauso para Paola que va a pasar a su lugar. Pero aquí está tu dulce, Paola. Y además Max el León te va a dar una paleta muy rica de nuestros amigos de Holanda. Muy bien, Abraham. ¿Estás listo? Sí. Ok. Y dice, ¡corre tiempo! Muy bien. Eso es, Abraham. Muy bien. Rápidamente, Abraham se pone en acción y busca. Eso es. Muy bien. ¿La siguiente pieza cuál es? Eso es, Abraham. Con toda la energía. Muy bien. Y encuentra cuál es. Eso es. Muy bien, Abraham. Le mete velocidad. Eso es. Eso es. Seis, cinco, cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro, tres, dos, ¡tiempo! Ni una pieza más. Vamos a ver, Abraham, ¿cuántas hiciste? Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Abraham, quedas ahorita en primer lugar. Ponte de este lado donde está Majo. Quédate aquí de este lado, Abraham. Y ahora vamos con Naomi. ¿Estás lista, princesa? Ok. Y entonces, ¡corre tiempo! Muy bien. Ok. Y eso es. Toda la velocidad para Naomi que comienza a insertar las piezas en el lugar que corresponde. Muy bien. Muy bien. Eso es. Muy bien, Naomi. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, ¡tiempo! Muy bien, Naomi. Tres piezas lo hiciste súper bien. Y ahora, Naomi, te voy a pedir, por favor, que pases con nuestros amigos de Holanda que te van a dar una paleta súper rica. Ahí está Max. ¡Paula! Ven, Paula, ponte de este lado. Y corre tiempo. Eso es, Paula. Tú puedes. ¡Wow! ¡Qué velocidad! Muy bien. Muy bien. Eso es. Muy bien. A toda velocidad, Paula está colocando todas las piezas donde embonan. Eso es. ¡Wow! Con todo el movimiento de vestido. Uno, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, ¡tiempo! Uy, justo a tiempo entró esa pieza. Vamos a contar cuántas hizo Paula. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Paula, quédate en primer lugar. Pásate de este lado. Abraham, ven conmigo. Y pasa con Max el León que te va a regalar una paleta riquísima de Holanda. Gracias por participar con nosotros. Ahora vamos con Rebeca. Rebeca, ¿estás lista? Sí. Ok. Muy bien. Y dice, ¡corre tiempo! Muy bien. Rápidamente. Va a colocar la primera pieza. Eso es. Muy bien. Rápidamente el triángulo también. Una por una. Cinco. Esa no ha entrado. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Tiempo! Muchas gracias, Rebeca. Vamos a contar cuántas hiciste. Aquí hay dos y aquí hay dos más. Son cuatro. Fuerte el aplauso para Rebeca. Y ahora vamos con Bruno que está tratando burbujas, pero ¿ahora estás listo para jugar? Sí. Y dice, ¡corre tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Muy bien. Entra el primer corazón. Luego encuentra un triángulo morado que no está entrando. ¡Ah! Ya entró. Rápidamente busca la siguiente pieza. Esa no entra por ahí. Queda descalificada y tienes que regresar por la pieza. Así que nueve, ocho, siete, seis. Esta tampoco cuenta. Cinco, cuatro, tres, dos. ¡Tiempo! Ok. Hay tres que no cuentan porque entraron por un orificio que no era el correspondiente. Así que solo tienes tres puntos, Bruno, pero lo hiciste increíble. Así que te llevas una rica paleta que te da nuestro amigo Max, el león. Y ahora sí tenemos una ganadora que es Paula. Oye, Paula, yo quiero presentar también a tu papá porque está súper emocionado aquí echándote porras. ¡Qué padre! Muchas gracias por participar con nosotros. Y ya tengo tu regalo. ¿Quieres tu regalo? Sí. Ok. Para que sigas jugando y sigas desarrollando todas tus habilidades con este juego divertidísimo que te dan nuestros amigos de Hamleys. ¿Estás contenta? Sí. Síguetela pasando súper bien. Gracias por jugar con nosotros. Muchísimas gracias por estar en el programa del día de hoy. Nosotros nos la pasamos increíble jugando aquí con nuestros amigos de Hamleys en esta juguetería. Mágica, increíble, única, espectacular. ¿No la conoces? Tienes que venir a verla, a vivirla, a disfrutarla. Claro que sí. Y bueno, mientras tanto nosotros nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Yo soy Pina. Yo soy Omar. Y esto fue... Todos ganan jugando. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en la próxima emisión para seguir divirtiéndonos. Esto fue... Todos ganan jugando. 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 Todos ganan jugando.